El escándalo de corrupción en Honduras nos ha puesto en los ojos de todo el mundo. Gracias a esa corrupción ahora somos populares y ahora estamos en el top de las noticias, más la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, más la cadena perpetua que le dieron a su hermano Tony Hernández, y todo eso Honduras se ha convertido en un contenido exquisito para los creadores de series como Netflix. Ahora se rumora que se venga una película o una serie basado en todo el escándalo de corrupción en Honduras, tomando como epicentro al expresidente Juan Orlando Hernández como uno de los que más alto ha logrado llegar agarrándose del poder político. Y aquí está lo que más o menos sería un tráiler de lo que se viene a futuro. Comenten si les parece. Honduras está marcado con el crimen de lo que está. De 7,000 casos e investigaciones sobre posibles actos. Que están robándose el dinero del pueblo. Unidos solicitó a Honduras la extradición. No, 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 no